Malos Pensamientos presenta Radio Star Buscando lectriz en la radio La música se adueña del aire El talento conquista a la audiencia Y los nuevos artistas buscan ser La estrella en la radio Radio Star Primer certamen nacional de talentos musicales En la radio uruguaya Lo que ya no puedo contener Me tira al suelo y no le puedo contener Radio Star Todas las semanas una nueva estrella Nace en Malos Pensamientos Maldición, otro día como ayer Todos los meses una nueva estrella Nace en Radio Star Radio Star es una presentación de Creditel, Vivi Creditel, efectivo al toque Ernex, recupera la voz también en Caramelos Sirte, desde 1915 Llamas y Sirte, ya va 2-312-0072 Palacio de la Música En conmemoración de sus 100 años de actividad comercial Radio Star Radio Star Díganme si este primer reality de música en la radio uruguaya No va tomando un color de música increíble Hemos tenido en el mes de septiembre que fue el primero de Radio Star Grandes chicos y chicas cantando En el mes de octubre Explotó Radio Star Ayer empezamos noviembre Y hoy ya tenemos a Elvis Presley Segundo participante de la semana y segundo participante de noviembre en Radio Star ¿Quién es? Enzo Villas Boas Boas Tarches Buenas tardes, ¿cómo andás Peti? ¿Cómo estás Enzo? Bienvenido Muchas gracias Peti, un honor estar acá Bueno Bienvenido, ¿tenés 20 años? 20 años, sí ¿De dónde sos? ¿De Montevideo? De Ciudad de la Costa, hay que mandarle un saludo a los pibes que me están escuchando ahí ¿De Ciudad de la Costa? ¿Qué haces Enzo? Medicina Medicina, ¿estás estudiando en qué año? Tercero Tercer año ¿La chica que vino a acompañarte estudia medicina? También ¿Sí? ¿Son compañeros de curso? Atención ¿Son algo más que compañeros? Amigos ¿Existe la...? Perdón Estos dos están... No, shhh Enzo, yo entiendo Cuando decís... Un poco de silencio, por favor Que son amigos Yo soy de los que cree que puede... Que no que puede, que existe ¿No crees en la amistad entre el hombre y la mujer? La amistad entre el hombre y la mujer Pero yo creo... Yo con mis amigos no me acuesto Juega un papel muy importante en la amistad entre el hombre y la mujer La belleza interior y exterior Yo a esta chica no la conozco, pero la veo y es muy bonita ¿Vos me decís que no te gusta? Es una amiga Peti Yo te pregunté manzanas y me contestaste bananas Hay que contestar bananas ¿Cómo se llama esta chica? Verónica se llama Verónica Atención Verónica, ¿podés venir un segundito, por favor? Un segundito Por favor, un segundito Sí Muy bonita Bien Hola Verónica, ¿cómo te va? Hola Peti Hola, ¿todo bien? Bien Un placer que hayas acompañado a Enzo Bueno Atención ¿Son solo amigos o son novios? Sí, sí, amigos ¿Solo amigos? Sí ¿A vos te gusta Enzo, Verónica? No, es mi amigo Peti No, no, no Pero no están constantes Aparte, abrió los ojos como si se estuviera prendiendo fuego el estudio Sí Sí, está bien No me importa, está bien Yo los quiero ayudar ¿Vos qué edad tenés? ¿20? 21 21 años Yo los quiero ayudar La vida es una sola El tiempo pasa volando Uno no puede ocultar los sentimientos Uno no debería ocultar lo que siente por vergüenza Esto se aprende con el tiempo, ¿eh? A ver, yo cuando tenía 20 años también era más boludo de ustedes dos Juntos Este Pero a mí me gusta que si dos chicos se atraen Y se gustan Y se llevan Porque me parece que acá no hay solamente una atracción y que se gustan Sino que hay buena onda entre ustedes y se Por algo viniste a acompañarlo, ¿no? Que se lo digan Y si este es el momento de decir Me gustás Atención Si este es el momento de decir Nunca me animé a decirte algo por temor a perder lo que teníamos Es ahora Instagram ¿Y sabés qué? Yo no tuve la suerte de que una mujer me dijera eso Jamás Jamás ¿Por qué? Porque quizás soy feo O era muy tímido O era muy boludo Pero si a vos te parece que Tenés que dar el primer paso, Verónica Es ahora Adelante No, no, no hay nada para decir, Peti ¿Nada para decir? No, no, nada Enzo Atención Nada para decir, Peti Miente Nada para decir Miente Miente ¿Cuántos compañeros de clase hay en la Facultad de Medicina? Muchos ¿Cuántos? ¿Doscientos? ¿Trescientos? Mil ¿Mil? ¿Y por qué vino ella sola a acompañarla? Soy su mejor amiga Me gusta cuando la mujer responde Me gusta cuando la mujer responde Porque se da cuenta que el hombre está atrapado No ante una pregunta Casina Sino ante sus sentimientos Que los quiere exteriorizar No, Peti Por favor Ok Otra, otra ¿A vos te molestaría que Vero se quede al lado tuyo cuando cantás? No, cómo no, Peti Vero, ¿te gustaría Sentarte ahí, en sillón? Sí Bien Hace linda pareja ¿Me puedo después sacar una foto con los dos? Sí Y subirla al Instagram ¿Sí, Vero? Sí, sí Bien ¿Vos sos de Montevideo, Vero? No, no ¿De dónde sos? De Ciudad de la Costa Ciudad de la Costa Ah, también, claro ¡Hala, pucha! Está tomando agua eso Vamos a un corte chiquitito Muy chiquito Gracias, chicos Bueno Se le puso en el sillón Esta foto es mágica Bueno, me encanta Olvidate lo que hablamos Quiero que te concentres en la música ¿Listo, Enzo? Contame, ¿cómo empezaste a tocar la guitarra? A familiarizarte con la música De chico, con mi padre ¿Sí? Me acompañaba ahí a... Es genial Es genial Quiero decirle a todos los padres que están escuchando Cómpranle un instrumento a su hijo chico Después si lo usa o no lo usa, vemos Pero yo porque no tuve la suerte Que me regalaran a mí una guitarra de chico O sea, voy a aprender, algún día voy a aprender Pero yo le compré una guitarra a mi hija Que aprende guitarra Hay que... esto... La música es fundamental, ¿no? Sí Bien, ¿y tu viejo qué? Mi viejo no, me acompañaba de chico Ahí a aprender y también... eso ¿Con quién vivís, Enzo? Con mi familia Con mis hermanas y mis padres Bien ¿Conocés a los padres de Enzo, Verónica? ¿No te oigo? Dice que... Tengo unas ganas de abrazarlos a los dos Bueno... Es más... Quiero más de estos chicos en mi país Vamos todavía Chicos estudiantes ¿Trabajan? ¿Trabajan? No ¿Vos? ¿Vero? No Bien No trabajan Pero estudian Bien ¿Alguna rama de la medicina en particular, Enzo? No sé ¿Primero? ¿Estás en primero? No, en tercero Tercero ¿Vos? Tercero también ¿Ya estudiaron cuerpos, huesos? Sí, morgue Sí, ¿no? ¿No les da cosita? Yo qué sé Somos un envase, ¿no? El alma El alma es lo... ¿Cuánto pesa el alma? ¿Saben? No sé ¿No saben? No 21 gramos ¿Sabían eso? 21 gramos pesa el alma Si ustedes pesan a una persona viva Y después la pesan muerta Pesa 21 gramos menos El alma Se deduce Que pesa 21 gramos Y después ¿Dónde está? En el... La energía se transforma ¿Sabían eso, no? ¿Sí o no, Enzo? Sí, Petty, sí Bien ¿Por qué elegiste cantar Elvis Presley? Porque era una canción que me gustaba Y... Y está Es una canción para enamorar, ¿eh? Ah, sí ¿Vos decís? Sí, sí Petty, no seas malo Petty, por favor ¿Le mandamos un beso a tu mamá? Que escucha siempre Sí, Silvana le llama Silvana, bien Después te voy a grabar todos los videos que quiera Para toda la familia La ciudad de la costa Para vos también, pero ¿A quién le estás escribiendo? A ver, un silencio, por favor A mi madre ¿A tu mamá? ¿Cómo se llama? Mónica Mónica ¿La conoces a Mónica? Sí Bien ¿Por qué? No, no ¿Fuiste alguna vez a la casa? Sí Bien ¿Ella no fue nunca a tu casa? No ¿Por qué? Porque no, Petty Yo qué sé La vida es una sola, chicos Les pido por favor Si se tienen que amar Amense Acuérdense siempre No dejen No se guarden cosas Si tienen que decir algo Díganlo No se guarden No tengan Hay que El miedo Vamos todavía Bueno Listo ¿Vamos? Estamos preparando Radio Star Es una presentación de... Te jubilaste Te jubilaste Te jubilaste del despertador De andar corriendo De cumplir un horario Te jubilaste Y te diste cuenta Que hay un montón de cosas De las que jamás te jubilarías De chusmear Cuando vas a la feria De los amigos de los lunes La piscina de los martes O del truco de los miércoles Cuando te jubilas Te das cuenta Que tenés una vida llena de tiempo Disfrutala Vivi Creditel Canta alto esta canción Y grítala sin dolor Pero si sentís ardor Arnex es la solución Arnex es la solución Arnex para la irritación Si querés que tu voz suene así de bien Tenés que cuidarla con Arnex Porque alivia el dolor de garganta Desinflama y recupera la voz Vienen comprimidos caramelos y spray Arnex recupera la voz Solo llamá Y si te llamás Tienes que llamar Y va donde estás Solo llamá Y si te llamás Sirte Agua mineral natural Y una completa línea de refrescos Solo llamá al 2312 0072 Palacio de la música La mayor variedad de instrumentos y audio profesional del país En conmemoración de sus 100 años de actividad Radio Star Buscando a la estrella en la radio Participante número dos De esta semana La primera semana de noviembre Ya estamos en vivo Instagram En Instagram Y en el Instagram En este momento vas a ver a Enzo Que tiene 20 años Saludame por favor Enzo Hola Petit Hola que tal Bien y vos Bien Y acá está con nosotros Verónica Hola Y da un beso a la cámara por favor Bien Qué lástima que me la sacaron de ahí Pero tienen que filmar los chicos No, no, no Si tienen que filmar Filmen, tranquilos Está bien ¿Por qué estamos acoplando? Soy yo Que estoy elevando el volumen Es que estoy emocionado Allí está Enzo Para la gente que recién se conecta En el Instagram Enzo tiene 20 años Es de la ciudad de la costa Estudia en la facultad de medicina Es un buen pibe, simpático Noble Yo soy de los que se da cuenta Que con las caras de la gente Qué clase de persona es Sí Enzo tiene 20 años Y Vero Tiene 20 años También compañera de clase Lo mira él de reojo Bien Bueno ¿Estás listo? Sí Estamos en Instagram Arroba Petinati U Enzo Canta Elvis Presley Radio Star Buscando a la estrella en la radio Buscando a la estrella en la radio Wise men Say Only food's rushing But I can't help Falling in love With you Like a river flows Shall lead to the sea Shall lead to the sea And all in so it goes Some things are meant to be Take my hand Take my whole life too Take my whole life too For I can't help Falling in love With you For I can't help Falling in love With you Radio Star Buscando a la estrella en la radio Es un tema divino Enzo Sí, la verdad que sí Bueno Brutal, ¿eh? Ahí está Cruzate en cámara Ahí está Perdón ¿Les puedo pedir un favor? ¿Te puedo pedir un favor, Enzo? Sí Ya cantaste para Radio Star Sí Vero ¿Podés ponerte al lado de él, por favor? Vero Atención ¿Podés ponerte? Ahí Vení, vení por acá Bien Por acá Déjenla pasar, por favor Sí Ahí está Pasá, por favor, Leo Gracias Al lado, al lado, al lado Al lado Al lado ¿Podés cantársela a ella de nuevo? No, no puedo, Peti No se puede No, no, no Vero, ponete, por favor, al lado Solo un estribillo El principio Falling in love with you Vamos Vamos Wise men say Mirala, mirala Only fools rushing Mirala But I can't help But I can't help Falling in love with you Es un divino ¿Te gustó cómo cantó, Vero? Sí ¿Eh? Micrófono dos, por favor ¿Sí te gustó? Sí, sí Canto lindo, ¿no? Sí Bien Y como te cantó a vos, también Bueno Gracias, chicos Gracias Pará, algo, algo ¿Tenés Instagram? Tengo Dale Decí Es enzo.v, de larga, o a s Pará, pará, pará V de B, de B corta Claro No se la complique, estamos en Uruguay Bueno O sea, decí B corta porque acá la gente, V y pone U, B, E Sí Dale Enzo Enzo.v, de corta, de larga, o a s Boas Perfecto Boas, perfecto Bien Vos tenés Instagram, Vero, ¿no? Sí Sí, pero no lo vamos a decir, pues, ¿no? Te la van a seguir, ¿viste? Sos celoso, ¿eh? Sos celoso, ¿no? Sí ¿Eh? ¿Sos celoso o no? Sí ¿Eh? No, Peti, no Bien Felicitaciones, Enzo Gracias ¿Algo? ¿Algo más? ¿Qué pasó? Se me puso video en pausa Ahora sí, estamos listos ¿Querés saludar a alguien? Eh, no, a los pibes de ahí, del grupo del Fortnite Que... ¿Del Fortnite? ¿Qué? Pero son miles Ah, no te vas a cagar Pará, pará, se me caiga Boludo Yo dije tipo estudiante, facultad Vas a saludar a los de la facultad de medicina No, son los mismos, son los mismos Son los mismos No, me tengo miedo de enfermarme Tengo miedo de enfermarme dentro de unos años O sea ¿Ustedes están jugando al Fortnite todo el tiempo? No, no, no No, no Bien Bueno, gracias Enzo De nada, Peti Felicitaciones Muchas gracias Por todo Y que viva el amor Gracias, Loco Radio Star Fue una presentación de Creditel Vivi Creditel Efectivo al toque Ernex Recuperá la voz También en Caramelos Sirte Desde 1915 Llamás Y Sirte Java 2312-0072 Palacio de la Música En conmemoración de sus 100 años de actividad comercial Te juro